A cuantas veces me han sacado del tenampa ya bien borracho con un nudo en la garganta voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué, canté y grité de sentimiento me recordaron un amor que yo antes tuve en el tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores que tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores Salud compadre Cornelio al cabo mañana es domingo y no hay clases más A cuantas veces me han sacado del tenampa ya bien borracho con un nudo en la garganta voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube me revolqué, canté y grité de sentimiento me recordaron un amor que yo antes tuve en el tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos y señores que tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores te recuerdan tus amores